Oración al comenzar todos los días Te saludamos con filial afecto Oh glorioso Padre San Benito Obrador de maravillas Cooperador de Cristo En la obra de salvación de las almas Oh patriarca de los monjes Mira desde el cielo La viña que plantó tu mano Multiplica el número de tus hijos Y santificalos Protege de un modo especial A cuanto nos ponemos Con filial cariño Bajo tu amparo Y filial protección Ruega por los enfermos Por los tentados Por los afligidos Por los pobres Y por nosotros que te somos devotos Alcánzanos a todos una muerte tranquila Y santa como la tuya Y santa como la tuya Aparta de nosotros En aquella hora Suprema las acechanzas del enemigo Y alientanos con tu dulce presencia Ahora consíguenos Ahora consíguenos la gracia especial Que te pedimos en esta novena Novena a San Benito Día 5 Oh glorioso San Benito Oh glorioso San Benito Que amaste el silencio Y no abriste la boca jamás A palabras ligeras e impuras A quejas A murmuraciones Y a juicios Contra el amor Al prójimo Alcánzanos la gracia Desde no decir jamás Palabras impuras Y contra la caridad A perdonar Y a guardar Nuestra lengua De todo pecado San Benito Ruega por nosotros Oración final Oh glorioso San Benito Que desde el cielo Eres padre piadoso Para nosotros Tus devotos Tu gran poder ante Dios Se reconoce hoy Más que nunca Gracias a la medalla Que viene honrada Con tu nombre Por la multitud De prodigios Y favores Que por su medio Dios nos ofrece Ruega por todos Los que acudimos A ti Alcánzanos del Señor Toda la gracia Que no son necesarias Durante esta vida Y especialmente La gracia por la cual Hacemos esta novena San Benito Ruega por nosotros Amén San Benito ¡Gracias! ¡Gracias!